12 de mayo del año 2000, ponchando a 15 orioles, Pedro Martínez se empata el récord de la Liga Americana establecido en el 1968 por Luis Tian de los Indios de Cleveland para más ponches en dos partidos consecutivos con 32. Pedro el Grande venía de ponchar 17 ante los Rays en su salida anterior. El 12 de mayo en el 2004, en uno de los turnos más batallados en la historia de las Grandes Ligas, Alex Cora da 14 fouls de manera consecutiva y al picheo 18 del enfrentamiento contra Marc Clement de los Cubs lo envía por encima de la pared del Jardín Derecho para un cuadrangular de dos carreras. Los fanáticos iban vociferando cada foul cuando empezaron a llevar la cuenta en la pantalla del Dodger Stadium.